En esta presentación, registraremos los impuestos del empleador con una entrada en el diario, obteniendo nuestra información de nuestra hoja de trabajo aquí, luego registraremos la entrada del diario en el diario general, la registraremos en el libro mayor y crearemos el balance de comprobación a partir de ella. Así que esta va a ser nuestra hoja de trabajo aquí. Está vinculado a nuestro registro de nóminas. Ahora, cuando pensamos en el registro de nómina, normalmente pensamos en lo que necesitamos o en el apoyo para crear el asiento del diario de nómina, que ya hemos hecho aquí, lo que significa que ya registramos el asiento del diario para el pago neto, que incluía el pago total menos todas las deducciones. Y ahora vamos a hacer la parte del empleador de los impuestos sobre la nómina. Esto puede ser confuso, porque aquí se ve que algunas de las deducciones son, por supuesto, impuestos sobre la nómina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tener una entrada de diario separada. Estos impuestos sobre la nómina, recuerde, se toman del cheque neto del empleado y, en teoría, desde el punto de vista contable, han sido pagados por el empleado. Aunque el empleador es el que realmente maneja la transacción, lo que significa que el empleador es el que saca el dinero y emite el cheque al gobierno. Sin embargo, lo están tomando, en teoría, del dinero del empleado del cheque de pago del empleado. Por lo tanto, proviene del salario del empleado. Y la razón por la que digo esto es porque si no hubiera nómina desde un punto de vista económico, habría una especie de debate sobre cuál es el efecto real de los impuestos sobre la nómina. Si no existieran los impuestos sobre la nómina, las ganancias totales serían las mismas o sería diferente la negociación de la compensación. Probablemente difieren de alguna manera, de alguna manera. Pero en cualquier caso, el concepto aquí es, por supuesto, que tenemos ganancias totales, y luego los salarios de estos impuestos salen de las ganancias totales. Entonces el empleador va a tener que pagar su parte de los impuestos sobre la nómina, que está por encima de eso, lo que incluye o hastí y a seguro social y medicare. Que son lo mismo que lo que se está sacando, pero la misma cantidad, pero son el doble. Así que básicamente tenemos la parte del empleado y la parte del empleador, y luego tenemos futa y suta. Futa va a ser solo un impuesto del empleador. Ceuta suele estar ligada a la futa de alguna manera, y casi todos los estados tienen ceuta. Así que básicamente vamos a poner esto aunque no nos estamos concentrando en ningún estado en particular. También tenga en cuenta que estos impuestos del empleador no suelen ser parte del registro, pero el registro se puede usar para hacer nuestra hoja de trabajo aquí. Por lo general, se piensa en el registro como la información para llegar básicamente al cálculo de los ingresos netos, pero vamos a usar la misma información para obtener nuestros impuestos sobre la nómina. Así que vamos a usarlos para crear nuestra entrada de diario ahora. Así que vamos a volver a esto o aquí por primera vez, vamos a la pestaña libro mayor, y ya hemos hecho nuestra entrada en el diario de nómina, debitando los gastos de salarios, sacando todas las cosas que pagó el empleado, y acreditando el efectivo, ahora vamos a hacer la parte del empleador, es en lo que estamos trabajando aquí. Y si nos desplazamos hacia abajo, lo primero que va a suceder es que vamos a tener gastos de nómina, gastos de impuestos sobre la nómina. Así que ya hemos registrado los gastos de nómina, esa es la nómina del empleado, ahora tenemos los gastos de impuestos sobre la nómina, que es nuestro impuesto que tenemos que pagar por tener empleados, en esencia. Entonces, si copiamos esta celda, va a ser un débito. Vamos a aumentarlo con otro débito. Ese va a ser el comienzo de nuestra entrada en el diario. Vamos a hacer clic derecho y pegar 123, ahora ese va a ser el débito. No lo hemos hecho, no voy a poner la cantidad. Primero vamos a hacer todos los créditos, y luego la cantidad será como el enchufe. Así que todavía no le hemos pagado al empleado. Por lo tanto, no es un crédito para cobrar porque aún no hemos pagado los impuestos sobre la nómina. Lo que va a ser es un crédito a los impuestos que debemos, que, como podemos ver aquí, si vuelvo a esta otra pestaña, va a ser OASDI, Seguro Social, FHI, Medicare, FUTA, Impuesto Federal de Desempleo, SUTTA, Impuesto Estatal de Desempleo. Entonces, si volvemos aquí, ¿dónde están esos pasivos? Es este, este, este y este, estos dos son los mismos que teníamos en nuestra entrada de diario aquí, porque se los vamos a pagar a la misma persona, pero las dos entradas de diario que entran en él son diferentes, porque una es la parte del empleador, la otra es la parte del empleado. Así que estos, solo voy a copiar estos, hacer clic derecho y copiar. Vamos a poner eso aquí abajo. Ese va a ser nuestro crédito. Haga clic con el botón derecho y pegue 123, podríamos sangrar esta celda si elegimos convertirlo en un crédito. Voy a ir a la pestaña Inicio, Aumentar la Sangría. Y luego vamos a recoger estos números de nuestros registros de ganancias aquí. Así que para hacer eso, quiero convertirlo en algo negativo. Entonces, en lugar de iguales, vamos a decir negativo y luego vamos a nuestros registros de ganancias y recogemos OASDI el primero, y luego estamos en HI, vamos a hacer lo mismo. Voy a decir negativo, y luego vamos a ir a nuestro registro de ganancias y vamos a recoger la HI, estamos. Para participar. Y luego, para la FUTA, vamos a hacer lo mismo en lugar de iguales. Vamos a decir negativo, y luego ir a nuestras ganancias aquí para el FUTA, recoger eso y entrar. Y por último, un ZUTA. Y luego tenemos que parar, porque es el único que tenemos. Así que vamos a decir negativo, y luego volver al registro de ganancias, recoger el ZUTA e ingresar, así que ahí lo tenemos. Ahora los débitos van a ser la suma de esos. Si tuviéramos que destacar esos, sale a 4007, 3348 que es lo que debería ser el débito. Voy a hacer eso con nuestra suma negativa, nuestra fórmula de enchufe, que es menos S, U, M, haz doble clic en esa función de suma. Podríamos quitar esto de en medio. Si está en el camino, está totalmente en el camino. Así que vamos a moverlo hacia arriba. Y también, si estorbaba y no querías moverlo, también podías empezar desde abajo. En lugar de empezar desde arriba, voy así. O podemos quitarlo del camino. Podemos empezar desde arriba, que es la sensación más natural, ir así. Y luego lo resumiremos. Y ahí está nuestra entrada en el diario. Los débitos libres resaltan o seleccionan los créditos suman cero. Bien, ahora vamos a publicar esto y publicarlo en nuestro diario general, nuestro libro mayor de GL, y luego veremos qué sucede con el balance de comprobación aquí. Así que la primera va a ir a la cuenta 520 si nos desplazamos hacia abajo, aquí está la cuenta 520, ahí es donde, donde queremos que vaya. Está en un orden. Va a estar en el mismo orden en el libro mayor, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Así que vamos a ir a la derecha. Tenemos los activos, luego tenemos los pasivos, luego tenemos el capital, en algún momento como aquí, y luego los ingresos y los gastos. Así que parece que está arriba, muy arriba aquí, y la fecha va a ser a las 9, a la 1. Así que estoy en el BR6, así que estamos muy por encima del BR6, vamos a decir igual a, y apuntar a eso, 4733, 48, y entrar para que el equilibrio suba. Y ahí está nuestra información. Si solo desea escribir igual a de 14, también puede hacerlo, pero le recomiendo que use fórmula. Por lo tanto, no puede usar una fórmula también, y aún funcionará, pero es una buena práctica usar fórmula. Así que voy a ir a la derecha, y luego vamos a desplazarnos hacia abajo, y ahora queremos recoger el 215, así que aquí está el 215, aquí está el 215. Así que voy a desplazarme hacia la derecha para encontrar el 215 y, por cierto, obviamente tenemos el podría no ser obvio. Puede parecer gracioso aquí que las pantallas aquí están congeladas, y es por eso que se está moviendo así. Así que para congelar los cristales, si no está congelado para ti, ve a la pestaña Inicio, ve a las vistas y a los paneles de congelación, y eso debería hacer que este lado permanezca aquí cuando vayamos a la derecha. Bien. Así que ahora vamos a ir, ¿a dónde íbamos? ¿215,215 está aquí? ¿215 hay? Terceras cuentas de responsabilidad. Vamos a ir a la derecha buscando 215,215 donde están 215 aquí está. Así que es un como 7. Vamos a decir 9,1, y luego un 87 vamos a decir que es igual a. Y apunta a eso 3031 y 55 centavos. Fíjate en el patrón aquí. Tenemos la parte del empleado del árbol de diario anterior. No registramos lo registrado aquí, y la parte del empleador por un total del doble de esa cantidad, que ahora estará en el balance de prueba. Si vamos a la derecha de los dolores congelados, veremos que aquí está esa cantidad. Y, por supuesto, estamos sin saldo, débitos que no son iguales a los créditos. El siguiente 220 por lo que 220 está aquí en el balance de prueba. Vamos a desplazarnos hacia la derecha y ver si podemos verlo por aquí. 215 a 20. Así que 220 au, 7, vamos a decir 9,1 aquí. Entonces estamos en un x7 donde diremos que es igual a. Señale el 708,99 e ingrese el mismo patrón. Aquí. Tenemos la parte del empleado, la parte del empleador. Lleve el saldo al doble de una porción. Y si vamos a la izquierda de los cristales congelados y nos desplazamos hacia la derecha, vemos que esa cantidad también debería estar aquí, justo allí. Entonces estamos buscando el 223, futa. Futa ya está aquí. 223, vamos a ir a la derecha para ver si podemos encontrar a futa. Estoy bastante seguro de que podemos, si lo intentamos. Así que aquí está futa, fecha 9,1. Estamos en la pestaña BB6, donde diremos que es igual a, desplázate hacia abajo. Queremos recoger esa cantidad de futa allí e ingresar la cantidad que sube a 225,38. Si vamos a la derecha al lado izquierdo de los paneles congelados, una vez más, desplácese hacia la derecha. Entonces la cantidad de futa ahora es 225,38. Uno más, el suta. Así que aquí está suta, aquí está suta. 225,4. Vamos a desplazarnos hacia la derecha para encontrar 224, y ahí está. Nos desplazaremos un poco hacia abajo. Estamos en BA, 29,1 es la fecha. BB, 20 vamos a decir que esto es igual y señalar eso. 896, 7056 y entra. Luego iremos a la derecha a la izquierda de los paneles congelados y nos desplazaremos hacia la derecha, y veremos esa misma cantidad aquí. Entonces, si nos desplazamos hacia atrás, volvemos a estar en equilibrio aquí, y podemos ver que los ingresos netos disminuyeron porque el gasto en nómina aumentó.